muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos y amigas de youtube en esta ocasión vamos a hacer un sabroso jugo verde aquí como ven obviamente esto es apio vamos a lavar nuestro apio y aplicarlo aquí miren para que les haga más fácil para que quede para la licuadora en esta ocasión yo lo estoy picando así ve usted ya que tengo todo mi apio aquí en la licuadora vamos a picarlo para que se muela en la licuadora y echarlo ahí como usted ve puede hacerlo en dos pasos o puede hacerlo en uno yo voy a tratar de molerlo todo junto para que mientras más hibrita el apio vaya mayor vitamina vamos a agarrar ahora del jugo otras personas lo hacen en dos este es un apio entero notese que es un apio entero lavado y picado está picado nuestro apio lo vamos a vaciar en el vaso de la licuadora y echarle media taza de agua para que se muela bien y no queden grubos mire usted lo vaciamos a la jarra y vamos a echarle el agua hasta el tope le vamos a agregar azúcar y listo ya va a estar vamos a echarle el jugo de un limón usted sabrá cuántas le quiere echar pero a mí me gusta que tengo un toquecito de limón pero no muchos porque se supone que el jugo es verde y es de apio mire usted que sabroso se está quedando y ahora sí vamos a echarle azúcar dos cucharadas grandes y la batimos ahorita va a ver usted ya que le agregamos nuestro azúcar nuestro limoncito el juguito vamos a batirlo mire usted que sabroso está quedando se fijan que rico y listo ya va a quedar vamos a vaciar a nuestro tarro mire usted que sabroso si usted gusta puede echarle jugos de hielo yo en esta ocasión no le voy a echar hielo porque tengo un poco de gripa pero para el calor usted puede agregar jugos de hielo ya sea a su bebida o a la jarra o meterle al refrigerador y enfriar por media hora antes de consumir el jugo mire que rico queda mire y así es como queda la presentación del sabroso jugo de apio bueno amigos esto es todo por el momento gracias por compartir mis vídeos por darle sobre todo por suscribirse nos vemos en el próximo vídeo bye